Si tienes por mascota a un perro, seguramente te habrás dado cuenta que son unas criaturas incondicionales y que brindan a sus amos compañía y amor. Por eso, hay quienes deciden recompensar a sus perros consintiéndolos de todas las maneras. ¿Pero alguna vez te habías escuchado de un spa para perros? Este novedoso concepto ha nacido recientemente en San Salvador para satisfacer los gustos exigentes de los perros consentidos. Algo muy peculiar de este sitio es que ofrecen el servicio de hospedaje para tu mascota, como si fuera un hotel. El concepto que hemos tratado de dar es un poco innovador, porque lo que hemos tratado es tener un área verde grande y lo que queremos es tener como un tipo de hotel para los cachorros. Entonces tienen un área individual para cada uno y un área de hospedaje. Entonces, por esto nosotros podemos dejar aquí a los perritos y se les da el paseo en todo lo que es el área verde. Si son perros grandes, este es el lugar ideal para venirlos a dejar, porque puede ser un día de semana, para ir cuando van al mar, lo pueden dejar un día aquí. En esa lo hemos construido de una forma un poco térmica para que el perrito no sufre frío, como queda al exterior y ellos tienen su puertecita para entrar y adentro está adecuado con un sistema de drenaje, tiene una repisa de madera para que no crea hongos y que el perro duerma bien. Y un lugar también donde pueden poner sus colchas, sus juguetes y tienen todo adecuado. Si tu perro se hospeda acá y tiene alguna preferencia especial por la comida, lo mejor es que no olvides traérsela desde casa. Pero si se queda por más días de lo esperado, acá también les pueden ofrecer la comida necesaria. Para que todos los canes estén a la moda, en esta peluquería atienden a los grandes y a los chiquitos. Una gran ventaja es que les hacen su corte de pelo de acuerdo a su raza. El perro más que todo ya tiene su estilo, por si su estilo es así, solo que aquí nosotros en El Salvador hay muchas personas, dueños más que todo, que uno trabaja más que todo con ellos y ellos son los que le piden a uno sus gustos. El perro en sí, el corte de él es este, solamente que hay clientes que piden que se les recorte la barba porque demasiado se ensucian o quieren que se les corte más pelo de aquí. Realmente el corte de ellos es un corte que va entubado, no es corte así pelo liso, largo, solo que solamente que al cliente pues esto es lo que le gusta. ¿Qué instrumentos utilizó para poder hacer este corte? No solo ocupó tijeras, vi que también ocupó máquinas y otras cosas. Correcto, en estos cada perro tiene una variedad de maneras de cómo cortarle el perro, el pelo de ellos, por lo menos en ellos hay varios tipos, un perro de exposición de estos no es cortado a máquina, todito, todito el tratado del perro, de un schnauzer o perro esterrier, todo es jalado, es un stripper el que se les hace, todo es jalado porque el pelo de ellos, ellos son un pelo de alambre, ellos son un pelo de alambre y ellos, el pelo es bien grueso, mientras que con la máquina es más que todo casero, es casero. Y el perro pues siempre se mantiene con su corte como él es, pero sí, cuando es con máquina, pues la máquina es directamente para perro. Y si al final de todo este tratamiento de belleza quieres seguir consintiendo a tu mascota, le puedes llevar un juguetito o accesorio especial. La parte elegante para el perrito, le tenemos lo que son collares, cadenas, juguetillos para que ellos puedan hacer sus mordiscos, también les tenemos comida y hay también para los hamsters que tenemos en esta área, sus jaulitas, pelotas para que puedan ellos divertirse y puedan llevarse algo para que su perrito vaya con el nuevo look. Hospedaje, corte de pelo a la moda, accesorios o simplemente un paseo en el jardín, puedes consentir a tu perro de muchas maneras. Para Hola El Salvador, Lorena Mengíbar.